Y bien, la violencia al parecer continúa imparable en nuestro país. El saldo de un nuevo hecho armado tuvo lugar en la zona 4 de Villanueva. Fue de una persona fallecida y dos heridas trasladadas al hospital Roosevelt de la zona 11 por los bomberos voluntarios que pudieron atender esta emergencia. Cuando se transportaban a bordo de una camioneta tipo agrícola, en la zona 4 de Villanueva, tres personas fueron atacadas a balazos por desconocidos quienes se acercaron y directamente les dispararon. Una persona murió en el lugar y quedó adentro de este vehículo, mientras que otras dos fueron trasladadas por bomberos voluntarios a la emergencia del hospital Roosevelt en estado delicado. En la quinta avenida, frente a la casa marcada con el número 2-91, zona 4 de Villanueva, Colonia Venecia, dos sujetos desconocidos accionaron armas de fuego en contra de los tripulantes de un vehículo tipo camionetía. Quienes responden al nombre de Juan Pablo Jiménez Luna, de 17 años, y Brandon Rimo Rimo, de 20. Estos fueron atendidos en el lugar por bomberos voluntarios, ya que presentaban heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo. Luego los trasladaron a la sala de urgencias del hospital Roosevelt. En el lugar quedó fallecido Edgar Strath Mayorga, de 16 años. En el lugar quedó fallecido Edgar Strath Mayorga, de 16 años.